¡Tira de ahí, amor! ¡Eso! ¡Un poco más fuerte! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esta parte! ¡Ahí va! ¡Un poco de más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Acompañé con la rodilla! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¡Está buenísima! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Práctica! ¡Sí!